¿Qué tal amigos? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Mucha atención porque en las últimas horas el funcionario de Rusia, les estoy hablando de Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia, ha dicho, según lo que está publicando el diario político, que las acciones imprudentes de Polonia, si son apoyadas precipitadamente por los aliados del bloque militar, podrían tener consecuencias que él llama peligrosas y de gran alcance para el mundo, es decir, pondría en riesgo de confrontación directa a la Federación y Bielorrusia, en lo que está diciendo Dmitry Medvedev, según el diario TAS. El contexto de la información es que el vicepresidente del Consejo de Seguridad advirtió que las acciones del país que dirige Andrés Duda podría llevar a una confrontación directa con la Federación y Bielorrusia y desencadenar lo que se conoce la tercera conflagración a nivel del planeta, en lo que está diciendo el funcionario desde Moscú, y cito las palabras. El propio fortalecimiento militar de Polonia y la presencia militar polaca en Ucrania podría desencadenar una confrontación directa entre Varsovia, Bielorrusia y Rusia, dijo Medvedev en un artículo para el periódico Rosyiskaya Gazzetta. En este caso, el grupo aliado tendrá una respuesta adecuada para prevenir las amenazas que surgen de las ambiciones del establishment polaco, subrayó. En opinión de Medvedev, las acciones de Polonia, si son apoyadas precipitadamente por los aliados del bloque militar, podrían tener consecuencias de largo alcance para el mundo entero y entonces Polonia cumplirá el papel de la higna de Europa que desató la tercera guerra mundial, señaló en las últimas horas a un diario esclavo, el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev. Putin en las últimas horas, mucha atención, ha destacado que las empresas rusas muestran interés en trabajar en África, en general en Guinea Ecuatorial. En particular, dijo el presidente de Moscú, en conversaciones de formato ampliado con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang-Gema-Vazogo, que es su país. En la conversación cara a cara, denotan que tienen mucho en que trabajar. En primer lugar, por supuesto que deben centrarse en el desarrollo de los vínculos comerciales y económicos, dijo el líder ruso. El interés de las empresas rusas en operar en África y en su país, en particular, es serio. Las oportunidades potenciales de inversión son grandes, aunque las posibilidades de su país para desarrollar las relaciones también son buenas. Se refirió sobre todo al potencial en las exportaciones mineras. Enfatizó también que Rusia estaba feliz de recibir a la importante delegación que acompañó al homólogo en su visita a Moscú. Ha dicho Putin que han hablado cara a cara con el presidente durante casi una hora discutiendo las relaciones bilaterales y la agenda regional, en donde hay muchos intereses. Las relaciones de Rusia con África se desarrollan de manera efectiva y los resultados de la cumbre Rusia-África en San Petersburgo el verano pasado ha sido atestigua, dijo el presidente Moscú, donde también dijo que había discutido con el presidente de Guinea Ecuatorial formas de garantizar la seguridad y las relaciones con los países de la región, acordando qué y cómo harán en ese frente. De otro lado, vamos a avanzar con informaciones importantes de las últimas horas. Escuchen porque las fuerzas de defensa, las FDI, publicaron este jueves en un video que muestran cómo un caza Adir, que es una modificación del F-35, intercepta un misil de crucero lanzado contra el territorio del país. Las fuerzas de Ter Aviv dieron a conocer el siguiente comunicado en donde dan a conocer la situación. En los últimos días, un misil de crucero lanzado desde el sureste hacia el espacio aéreo israelí fue detectado por sistemas de control y detección de la Fuerza Aérea israelí después de rastrear la trayectoria del misil de crucero. Aviones de combate Adir despegaron e interceptaron el misil con éxito, reza la publicación de las FDI en su canal de Telegram. Y esto está pasando allí en el terreno. De otro lado de la información, desde la cartera castrense, en Israel, dice que las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, cercaron completamente la ciudad de Gaza, afirmaron este jueves el portavoz del ejército, Daniel Agari, citado por The Times of Israel. Agari también destacó que el concepto de un alto alfago no está en absoluto sobre la mesa. Las FDI están librando la guerra para desmantelar a Hamas. Soldados del ejército de Israel han completado el cerco de la ciudad de Gaza, centro de la organización terrorista de Hamas. Agregó que el líder del movimiento palestino Ismail Hanijev, quien vive en Qatar, tiene previsto visitar Irán. Además, comentó las actividades militares de la organización chile-banesa Hezbollah y los hutíes yemeníes contra el territorio israelí. El vocero dijo que tratan de distraernos, de centrarnos en Gaza. Vamos a ir avanzando con más información concerniente a lo que está sucediendo entre Hamas e Israel. Hamas compartió este miércoles en sus redes sociales el video de un ataque con lanzacohetes contra vehículos blindados en un sector del barrio de Seytún, en el suroeste de la franja de Gaza. En la grabación, se observan a militantes de las brigadas Al-Khazam, brazo militar del movimiento palestino, saliendo de unos túneles y lanzando proyectiles autopropulsados contra unos tanques, al parecer, de las fuerzas israelíes. Hamas indicó que varios de los vehículos de combate fueron destruidos, pero no precisó la fecha del video. Este material surge mientras las fuerzas terrestres israelíes avanzan por el enclave palestino tratando de rodear varias ciudades claves en el norte y luego de haber roto las primeras líneas de defensa de Hamas en esta zona. El embajador de Bahrein en Tel Aviv ha regresado al reino, confirmó este jueves Bahrein News Agency. La medida se produjo después de que Bahrein decidiera retirar a su embajador en Israel y suspender las relaciones económicas con Tel Aviv en el concepto de la última escalada del conflicto palestino-israelí. Bahrein había establecido relaciones diplomáticas con Israel en el 2020. Asimismo, se reiteró que el embajador israelí en Manama se había ido hace un tiempo. Se precisa, por otro lado, que los vuelos directos entre el aeropuerto internacional de Bahrein y el aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv estarán suspendidos durante varias semanas. Sin embargo, la declaración no mencionó que se hubieran roto los lazos económicos como se había declarado anteriormente. El enfoque de Bahrein se centra en mejorar la seguridad y estabilidad, así como consolidar la paz en la región mediante los derechos legítimos del pueblo palestino a establecer su estado independiente, reza la publicación. Según se está explicando, la prioridad de los esfuerzos en esta etapa debe centrarse en proteger la vida de los seres de acuerdo con el derecho internacional humanitario para trabajar en corredores humanitarios urgentes. Asimismo, dice esta declaración, se resalta la necesidad de evitar las consecuencias de un nuevo ciclo de agresiones en la región para trabajar conjuntamente para lograr una paz justa, integral y sostenible que garantice estabilidad y seguridad para todos. Mucha atención porque el diario israelí Haaretz revela los temores de Israel ante la primera locución del líder de Hezbollah de Líbano tras la agresión israelí contra Gaza. El diario israelí Haaretz revela los temores de parte de Tel Aviv ante lo que será la primera locución que dará en las próximas horas el líder de Hezbollah de Líbano tras la agresión en curso contra Gaza. El redactor del periódico israelí Haaretz Chaim Levinson escribió en un artículo que Israel y la región de Oriente Medio hacia Occidental y no exagero si digo que el mundo se encuentra en una encrucijada espinosa y extremadamente compleja y lo siguiente está abierto a todas las cuentas. El discurso de Nasrallah puede ser la clave para decodificar el mapa de lo que viene. El ejército de Israel confirmó que un comandante de un batallón de brigadas blindadas ha aparecido en los enfrentamientos con Hamas en la franca de Gaza. Así lo ha confirmado la cartera de la defensa. A punto en combate en el norte de la franja de Gaza lo confirmó Israel. El fallecimiento del teniente coronel Salman Habaka de 33 años y comandante del batallón 53 de la brigada 188 blindada del ejército ocupante. Habaka es el militar más alto del rango que ha perecido en enfrentamientos con el movimiento Hamas desde el inicio de la operación palestina tormenta al caza en Gaza. Según las autoridades israelíes hasta el momento 18 de sus militares han caído en los intentos de invasión terrestre a la franja de Gaza. Además de los 315 en los ataques del 7 de octubre. El presidente de Estados Unidos Joe Biden no cree que Israel esté saltándose el derecho internacional humanitario en la situación con la franja de Gaza. Declaró el jueves el coordinador de comunicaciones estratégicas de seguridad John Kirby durante una sesión informativa allí en la Casa Blanca en el sábado Noval. Allí los comunicadores preguntaron a el funcionario si los repetidos llamamientos de Biden a Netanyahu para que acate las leyes internacionales del conflicto significa que el presidente cree que el país no está cumpliéndole a sus llamados. No. Respondió el alto funcionario sin embargo añadió que Washington espera que Israel haga todo lo posible para minimizar las víctimas civiles en Gaza durante la operación contra Hamas. Previamente países han acusado a Tel Aviv de saltarse el derecho internacional durante los incesantes bordeos a la franja de Gaza. Además, Amnistía Internacional dijo este martes acusando al FBI de utilizar municiones de fósforo blanco en sus operaciones militares en el Íbano así como en la franja de Gaza. De otro lado, el secretario de prensa del Pentágono, el general de brigada Pat Raider declaró este martes en una rueda de prensa a los medios que las fuerzas estadounidenses fueron objeto de 27 ataques en Irak y Siria. De acuerdo con el vocero, los ataques no produjeron heridos ni tampoco daños en las infraestructuras estadounidenses. Respondiendo a una pregunta del por qué la intensificación de los ataques, Raider apuntó al apoyo que el norte presta a Israel. Esta no es la primera vez que hemos visto los grupos proxy iraníes hacer este tipo de cosas por una multitud de supuestas razones diversas, por la que en sí mismo no es inusual, enfatizó el militar. Y una vez más haremos lo necesario para proteger a nuestras tropas, agregó señalando que estos grupos están financiados, entrenados y patrocinados por el gobierno iraní. Anteriormente, el norte había lanzado una orden del presidente Joe Biden de ataques aéreos contra dos instalaciones en el este de Siria utilizadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados. Gracias. 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 Gracias.